Las aplicaciones son un aspecto importante para RIM. Además de los nuevos dispositivos que la compañía ha presentado en el marco de la Feria West 2010, RIM también ha hecho hincapié en la buena acogida que está teniendo su tienda de aplicaciones online, BlackBerry App World, que ya cuenta con más de 6.500 aplicaciones, una cifra que crece día a día. Alan Brenner, vicepresidente de plataformas en RIM, explica su satisfacción por el funcionamiento de su App World. Tenemos ya más de 6.500 aplicaciones disponibles en 52 países, a través de los operadores. Y estamos teniendo alrededor de un millón de descargas diarias, lo que significa aproximadamente 30 millones al mes. Hay un gran entusiasmo entre la comunidad de desarrolladores para llegar con estas aplicaciones a todos los clientes de BlackBerry en todo el mundo. Con poco más de un año de vida, la tienda de aplicaciones de BlackBerry cada día cuenta con nuevas propuestas, lo que da fe de los esfuerzos que está llevando a cabo la comunidad desarrolladora. Y es que BlackBerry App World ya cuenta con más de 200.000 desarrolladores registrados. Pero, ¿qué tiene que hacer un desarrollador para llevar a cabo sus aplicaciones a esta tienda online? Bien, para participar en BlackBerry App World, primero tienes que registrarte como desarrollador en el portal de BlackBerry. Y después hay que seguir un sencillo proceso web para subir las aplicaciones de forma sencilla. Ver cómo evolucionan en el proceso de inserción. Y obtener los datos de las descargas y ventas a través del portal. Es muy sencillo y los desarrolladores parecen estar muy contentos con la experiencia. Alan Brenner también destaca la rápida actualización de aplicaciones que puede verse diariamente en la App World. Las principales aplicaciones, tanto gratuitas como de pago, cambian cada día. Puede que incluso cada media hora. Hemos visto muchas aplicaciones que han sido populares en diferentes momentos. Y vemos utilidades muy interesantes. Juegos, comunicaciones y networking social. Puedes comprobarlo por ti mismo en BlackBerry App. Es muy fácil mirando la pantalla. Ante este crecimiento en el número de aplicaciones con las que cuenta la tienda online de RIM, para Brenner es difícil decantarse por una aplicación que destaque o que haya tenido una especial acogida. Tenemos un amplio abanico en BlackBerry App World, que podemos ver en esta muestra, por lo que puedes registrarte en la aplicación y comprobarlo. Porque cada día hay cosas nuevas que promocionamos.